Con una inversión de 5.200 millones de dólares y la generación de miles de empleos, el gobierno de Veracruz y la empresa Brashken Ideza inauguraron el complejo petroquímico etileno 21, una de las obras más importantes en la historia del estado, ya que es la inversión privada al sector industrial más importante de los últimos 15 años. Tendrá una capacidad de un millón de toneladas de polietilenos, lo que se traduce en divisas por entre los 1.500 a 2.000 millones de dólares y beneficiará con empleo a la región sur de la República Mexicana, al respecto expresó el secretario de Energía, Pedro Joaquín Cotwell. Que nos da mucho gusto que este gran complejo petroquímico etileno 21 se haya establecido en el sur de este gran estado mexicano. Ante empresarios, autoridades de los gobiernos federales y estatal, el titular de la Secretaría de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, destacó. El etileno 21 es hoy la planta petroquímica más grande de toda América Latina. En Veracruz nos congratulamos de que la reforma energética y la visión de largo alcance del presidente Peña estén rindiendo buenos resultados. Que Veracruz goza de todas las posiciones de gobernabilidad, de paz social, de certeza jurídica y seguridad pública para que más empresas como esta vengan y prosperen. Esta planta simboliza a ese Veracruz, a ese México progresista que sabe salir adelante con trabajo, con dedicación y con mucho esfuerzo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!